La actividad económica en México ha tenido un muy buen inicio de año en 2023. En términos generales, los datos recientes muestran un mayor dinamismo respecto al cierre del año pasado. En el primer trimestre, la actividad económica nacional ha mostrado resiliencia ante un entorno externo complejo. Es muy probable que el PIB de México pudo haber crecido alrededor de 3% anual en el periodo de enero-marzo. Estima sí análisis. A pesar de este buen comienzo de año, se espera un menor crecimiento del PIB de México para todo el 2023. Nuestra expectativa, agrega sí análisis, es una expansión de 1.8% contra 3.1% en 2022. El menor crecimiento esperado se explica principalmente por un deterioro en las expectativas de crecimiento para la economía de Estados Unidos durante la segunda mitad del año y especialmente para su actividad industrial.